muy buenas gente que tal aquí sirvas y estamos en seven days to die con mods y madre mía cuánto tiempo sin grabar madre mía nada ha empezado partida aquí no está nada más en la zona hace nada que empezado y he hecho lo que son las primeras misiones pues un poquito tediosas mira un nido vamos a cogerlo se ha instalado a este mod que no está nada mal añade un montón de crafte un montón de cosas hace más realista el juego no está nada mal vamos a probarlo a ver qué tal he echado un poquito no sé mucho tampoco del mod pero bueno poquito a poco lo iremos descubriendo dirección al vendedor que tenemos aquí al lado miraremos a ver dónde hacemos la base ya miraremos a ver si hacemos base o encontramos algún sitio para pasar la primera noche mira primero es zombie la vas tú la vas toma toma te reviento hay un montón de objetos hay un montón de objetos que a la que te descuidas tienes el inventario lleno mierda iremos pidiendo a ver qué es lo que vale y lo que no vale más plumas más para abajo vamos a ver qué encontramos también aquí dentro vamos a ir recogiendo todo lo que podamos el primer día hola señor que pasa ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué que tiene? por aquí vamos a mirarle por aquí a ver qué tiene un pico bueno no tiene gran cosa como de extrañar ¿sabe? vamos a registrarle por aquí vamos a ver si encontramos algo interesante nada nada y a ver qué hay nada porque tampoco tenemos nada vamos a mirar allí dentro eh si encontramos algo de ropa algo de comida vamos a saquearle al tío nada por aquí un poco de metal el bote vamos para arriba no no cucaracha bueno vamos a ir para abajo desde lo que tenemos le podemos vender algo o qué nada por ahí abajo no está nada mal ¿no? la zona o qué para hacer la casa por allí aquí tenemos el pueblo ¿no? por aquí ¿no? la casa vamos a ir para allí a echarle un vistazo ahora vamos a ir recogiendo cositas en otro nido y tengo que recoger una poca de piedra también ahora se recoge súper lento los materiales vamos de camino así utilizamos un poco el tiempo vamos a matar a este voy a subir un poco de nivel pasa como a ver si podemos subir un nivel forja de arma los crafteos los cambian ¿no? eh este arco es un poco más realista no lo hacemos ahí ya del tiro hacemos un arquito mejor ¿dónde está el ciervo? ¿se lo he visto por aquí? mirenlo a ver si lo cogemos lo ha bien ven aquí como salta me parece una cabra ven aquí ven aquí esto loco ven aquí no te voy a hacer nada malo ven 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 aquí muy baja buena ¿eh? ahí está madre mía con unas flechas y las cefas ya todas en su puntería en su puntería hombre tengo aquí un poquito de piel un poquito de carne tenemos algo ahí delante voy a echarle un ojo voy a echarle un ojo a eso voy a echarle un ojo a eso ven este ven aquí toma uy ven aquí uy va madre mía le peina la oreja voy a echarle un ojo a la cabeza toma 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 me he vinto la boca se levanta donde iba a echarle un ojo a la cabeza donde iba a echarle un ojo a la cabeza y va rápido ir al colega sabes ahí tenemos un analgésico echarle un vistazo a esto un ojo a la mente y a la cabeza y y y levante no menos y esa bueno, tú sigue ahí a tu rollo no puedo hacer más vamos a hacer una masa mejor ven aquí ahí, quietecita a esos meneos se les va a partir el cuello eso sube un multinivel no se levante ahí está lo que hay detrás ahí está vamos a subir al otro puntito forja de herramienta a ver qué tenemos por aquí dentro la mochila vamos a mirar dentro del coche por aquí otra mochila ahí está el pueblo que me he perdido está por aquí más o menos vamos a ir mucho un cerretete por aquí mira, aquí está tenemos una flecha tiramos flecha a ver si lo matamos de una pasa que lo diga vamos a hacernos un cuchillito sacamos más materiales despellejamos unos de piel porque luego de comida lo que he visto en el mod la verdad que añade un montón de comida pero un montón exagerado creo yo vamos a coger una poca de piedra para hacer más flechas mira, tenemos dos nidos ahí, ahí, escogen materiales tenemos otro nido aquí vamos a hacer flechitas vamos a hacer flechitas vamos a coger por hacer más poquitas más ahí tenemos un gordito por aquí le va toma otra boca toma 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 que hay trozo ahí está estoy subiendo de nivel ya estamos cerquita a ver si podemos el pueblo por aquí vamos a ver si la quito si había un pueblo por aquí mira, ahí ya está voy a echarle un vistazo mira, café una estación de química aquí un otro vendedor un otro vendedor vamos a venderle aquí, eh, cosa esto lo que es cartón listo toma, para ti prendo de eso venderá lo que tengamos vale Vamos a marcar El vendedor este también Este es el segundo Tenemos dos vendedores cerca Es verdad que eso a mí no me ha pasado Vendedor 1 Ahí lo tenemos Vamos para afuera Y ahí va a saltar Por ti las piernas Tenemos una mesa aquí de trabajo Un poquito saco Esto nada Nada mal Vamos a hacer aquí cerca la base Escucho un lobo por ahí No sé dónde está Hacernos una chita Ahí está Un chita mejor que el que tenemos Nivel 50 Un poquito a poco vamos mejorando Vale gente He dado una vuelta ¿Sabes? Que no encontraba el pueblo He encontrado este pueblo de aquí Estaba por aquí Y había una ciudad por aquí Pero está en el bioma este de aquí Que no me hace mucha gracia Y he caminado un poquito Y he encontrado este pueblo de aquí Vamos a ir para allí A ver qué tenemos La tenemos igualmente cerca De los vendedores Tampoco está muy lejos Bueno Vamos a ir para allí Pobrecitos Esto se está haciendo de noche A ver si llegamos rápido Nada No ha pasado nada interesante Por el camino Le he hecho un corte Lo más seguro Vamos para allí Se nos va súper rápido La estamina Estoy sin agua Creo A ver Sí No tengo nada para beber A ver si encontramos algo En el pueblo Bebe Ya este ¿Dónde va? Vamos para allí Antes de que salga de noche Venga Tú puedes Venga Estamos aquí Venga Venga Vamos a entrar en alguna casa Pasamos la primera noche Vamos a entrar en esta mismo Vamos aquí ya mejor Antes de que se caiga de noche Corre Corre Están levantando los bombis Por allí Esperemos que no nos vean Vamos a limpiarla A ver si nos queda un poco de tiempo Nos queda un poco de tiempo Y está Tu hermano gemelo Toma Toma la boca Toma Bueno Lo que tiene Ya voy por allí A echar un vistazo Madre mía Dos años para abrir esto Tenemos a alguien por aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada, que se hace noche Tanto la boca Antes de que se haga de noche A ver si podemos hacer más flechas Correa Que me da Azul Venga Que me mata No me ha salido ese Madre mía, compañero Se ha reventado ¿De dónde hemos aparecido? Ha tomado por culo Nada, nos vamos a ir dejando por aquí Nada, en el siguiente vídeo Iremos al pueblo Madre mía, nos han reventado Nos han matado Nada Bueno gente, en el siguiente vídeo estaremos en el pueblo Así que hasta el siguiente vídeo Música